y aquí por la cita como estamos lo que estamos aquí en un nuevo pues un box y no para el canal pero la gente estamos aquí con resident evil o aquí donde salen el cristo que este juez el cristo te lo juro pero una gente vamos a proceder a abrirlo no hay en el rompí tantito no para abrirlo gente súper rápido es que por esto estamos grabando rápido una estupita si mi mesa está medio medio sucia parece que aquí como el puerco si yo digo que sí y mi tres como y trae el resident evil revers y reversas pero bueno ya lo esté quiero destapé de aquí vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo qué trae este hermoso juego no mames no pues si es village no aquí es el villaje ya valió mal es un codito para recibir el rebeche el rebeche nuestro boca no mames güey pero me estafaron güey no pues de aquí dice village no jefa tan es cierto gente puro pero no es que agarré que uno de los discos de la familia no del grupo niché o pinche clic veisote pero no gente que está el resident evil village y aquí revers que pues el código ya lo voy a cambiar cuando antes de que suba esto gente que es compatible esta versión de con xbox one gente y con xbox iris x pues ahora sí que esta versión se lo puedo prestar a personas de xbox one sin ningún problema gente pero bueno muchas gracias por el día de hoy por estarnos visitando gente se desagradece mucho si van a comprar la versión de resident evil village gente tengan cuidados y lo van a comprar para series x y serie bueno para series x más que nada porque hagan de cuenta que si esto tiene nada más xbox one no es retrocompatible gente lo avisó la gente capcom en su página oficial solamente sería retrocompatible para la versión de xbox one si tiene aquí xbox one esta versión de que no más dice el xbox no el xbox pues si es retrocompatible con xbox one así que tengan mucho cuidado con ese tipo de aspectitos gente no y aquí les dejo pues el resident evil village esperamos que no nos trato subirlo pero bueno gente me despido y nos vemos en un próximo unboxing bye 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 oh no they're coming who is what the hell was that stop shouting you'll draw the monsters tell me what is going on not around here it doesn't make any sense it doesn't make any sense mother miranda has always protected us you escaped my little brother's idiot games did you let's see how special you are is this all that's left from your entire village all that's left there is no one left there is no one left there is no one left we can bust out with this Lycans and gentlemen we thank you for waiting and now let the games begin there is no safe every sorry bastard out there has been ripped in half tomorrow brawl we did no let me go Chris what the hell why Ethan Winters Ethan Winters Mr. Winters Ethan Winters Ethan Winters Ethan poor Ethan Ethan Winters welcome